¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fue ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fue ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé Y llegó el sabor con Magali y la reina tropical del Salvador Sonora Latina He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fue ¡Ay! ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé ¡Gracias!